Andina Producciones Memo y sus clásicos Con el arpa de Wither Calderón Así Eres bonita, eres preciosa, tan chavosita Tú vienes todo Por ser bonita, todo te admira Todo te odia, todo te pasa Talos ya, eso es tu nombre Por ser bonita, todo te admira Todo te odia, todo te pasa Talos ya, eso es tu nombre Eres bonita, eres hermosa Eres chaposita Por ser tan bella, todo te pasa Todo te pasa, todo te sucede Ay, Dalia, Dalia Así te canta Memo y sus clásicos Eres bonita, eres preciosa, tan chavosita Tú vienes todo Por ser bonita, todo te admira Todo te odia, todo te pasa Talos ya, eso es tu nombre Por ser bonita, todo te admira Todo te odia, todo te pasa Talos ya, eso es tu nombre Por tu belleza, pregonara Por tu hermosura, te admirara Pero no sabe mi dulce amor Que tu cariño es para mi Por tu belleza, pregonara Por tu hermosura, te admirara Pero no sabe mi dulce amor Que tu cariño es para mi Que bonito Siempre marcando la diferencia Con su estilo propio Que bonito por Dios Otra vez Para que bailen mis grandes amigos Lo es Salazar y chiqui Y señora Y la calderón Una vuelvecita Salud, salud Salud, salud Y en el Salazar Jara Así bailamos, así gozamos Con los clásicos del pollor Guillermo Flores Tú lo conoces Memo Y sus clásicos